Esta noche quiero confesar Liberar a mi corazón y desahogar Que la luna sea testigo de esta soledad que vivo Hace tiempo desde que tú ya no estás Tengo resecos los labios, eran tus besos los que no me decías Mi piel extraña tu cuerpo, tu calor y tus caricias No es posible respirar si ya no estás Todo está gris, no hay razón para vivir sin tu amor Necesito respirar tu aire, copijarme en tu corazón Y no puedo más ocultar mi sufrimiento La soledad invadió todo el lugar Estar sin ti es agonizar muy lento Y no puedo más No puedo más Tengo resecos los labios, eran tus besos los que no me decían Mi piel extraña tu cuerpo, tu calor y tus caricias No es posible respirar si ya no estás Todo está gris, no hay razón para vivir sin tu amor Necesito respirar tu aire, copijarme en tu corazón Y no puedo más Y no puedo más Ocultar mi sufrimiento La soledad invadió todo el lugar Estar sin ti es agonizar muy lento Y no puedo más Y no puedo más No puedo más No puedo más Y no puedo más Ocultar mi sufrimiento Ocultar mi sufrimiento La soledad invadió todo el lugar Estar sin ti es agonizar muy lento Y no puedo más Y no puedo más Ocultar mi sufrimiento Ocultar mi sufrimiento Ocultar mi sufrimiento Ocultar mi sufrimiento Ocultar mi sufrimiento